¿Qué es la medalla Belisario Domínguez post-morte? Recibir la medalla Belisario Domínguez post-morte al doctor Manuel Velasco Suárez es un homenaje luctuoso y al mismo tiempo un reconocimiento a su legado. Son cimientos, son instituciones, es idealismo, no solo obras físicas, sino la formación de recursos humanos de alta especialidad. El eje de acción del doctor Velasco Suárez fue servir. Él concebía a la política como el arte de hacer medicina en grande. Agregaba la columna vertebral de la política debe ser el humanismo.